Muy bonita noche, ¿qué tranza, carnales? ¿Cómo andamos? Esto es Escribe o Muerde Escribe o Muerde Escribe o Muerde Venga, carnales, ¿quién va a empezar? A mi izquierda, sí, mi carnal, vamos a eso A mi izquierda, el primero que se va a dar esta noche ¿Quién eres, mi hermano? Nir del Matadero 19, los niños del infierno, la TRK y toda esa madre, güey ¡Un ruido, qué verga! A mi derecha, carnal, ¿qué tranza? Buenas noches ¿Qué tranza, banda? Se tenso TNT desde Santa Úrsula, Coapa, papá El 04600, el punto rifa Ok Vámonos recio, carnales Para empezar la batalla, reconozco que tu valentía la noto No como el Desco, que se vio como tu morra cuando me bajó el cierre Se bajó en corto La neta, que no conozco de nada este Joto A mi me dicen TENSOR y yo pienso que tengo que hacerle servicio a mi moto TENSOR, a ti muy fácil te venzo Si lo hago en corto en free, imagínate si lo pienso Le haces honor a tu nombre, güey Escribes todo TENSOR Yo solo me comporto con mi cuaderno como con el lienzo Salvador Dalí Y la verdad, no es que sea muy buen bailarín Pero si me pongo a bailar, no ves por donde te entra el golpe Y Mohamed Ali Estás muy ruco para ser talentoso y muy joven para ser leyenda Es más fácil que una chincha en la UNAM termine una carrera Yo sigo entrenando como Márquez Destrozando la pera Para dejarte como biker Destrozado en la pera Pero espera Este güey es bien hopper De esos que dicen que el hip hop no tiene fronteras Y cuando llega un nuevo, el güey se transforma en Trump Lo llama rata y le sube su barrera Luego se queja de que la cultura no prospera Pues si güey, con pendejos como tú Que chingados te esperas Pero basta ya de hablar mierda y de sentirse rapper Por eso te traje otros géneros para que te des un escape Welcome to hell, bro Soy el demonio en persona Tus barras, non servium Porque tu bendita locura a nadie impresiona Tu estilo está tan pequeño Que lo piso por accidente Cagada de perro Te pongo ocho calacas para el ritual de mi secta El día de tu entierro Vas a sufrir tanto que vas a cambiar de negro a blanco Michael Jackson Luego voy a moler tus huesos para después fumármelos Marilyn Manson Me dio mucha acidez Eso que sacaste en tus últimas rolas Solamente se ve como lloras y lloras Eso sí es depresión sonora Estás tan deprimido Que se me hace extraño que hoy vengas de violento Mejor deja el rap y vuélvete root boy Pues solo vives esperando mejores tiempos Si alguien dice que ganaste Va a ser como cualquier político Es corrupto Me van a decir homofóbico Pues si te parto tu madre Es por puto En el siguiente evento Tu crew viene de negro Es por luto Y si te cagas en los pantalones Es por ruco Por eso trae los dientes todos culeros Es corbuto Si te pongo rip Te quedas enamorado de la muerte Te vas a parecer a Hugo de los Simpson Cuando rapees porque no se te entiende Así que mejor te encierro en el ático Y yo estoy aquí Borracho y loco Enanitos verdes Y si salgo a la calle Me trocuto a este duende Ese sí es un toque mágico Muevo las masas con royal Llámenme su majestad Las manipulo y controlo a mi santa voluntad Tú no soportas el caos de esta sociedad Te sales todo golpeado y llorando No aguantaste el slam Y ya para terminar Quiero mencionar que torturar Solo lo hago por hobby Porque me gusta golpear duro Como si se tratara de un partido de hockey Y puede que estas barras Les hayan sonado algo frikis Pero hoy vine de punk Para matar a este hippie Round 1 ¿Están listos o qué? Los quiero chingones Los quiero chingones Los quiero atentos Los quiero escuchando Estas barras son pocas Pero son contundentes No hace falta tener Tanto puto contenido Y no tener nada ¿Va? Dice Me dijeron que eras bueno Perro no mames ¿Quién crees que me lo iba a decir? Si no hay nada de trayectoria Hay mucho menos que hablar sobre ti Sin embargo Te estoy dando chamba Para que tengas descanso Voy a darte el fin O sea que liquido Y se abre el puesto Pues en esta mierda Es normal que te dejen ir Pero no lo entiendes Ya pon los pies en la tierra Romperé torbital Para que veas Que hay diferentes niveles Que oso no Que por la gravedad La presión aumente Pero mientras este núcleo Desintegre El man todavía creerá Que tirándome placa Podrá hacer que tiemble A mí no me reten Pinches lentos Cuando apenas mutaban Yo ya estaba en el underground Desde antes Me llaman Splinter No había salido a la luz Porque el texto asombra Si mi mano lo escribe Le doy catedral Puñetas Que piensa que para el business sirve Si el delivery del paquete Solo me hace abrirle la caja Y así tener el mercado libre Y si te mides Con ese nivel bajo en el medio De un vergazo Te pongo un alto pendejo Porque aquí Una batalla no define Quien va ganando en el juego Y si se trata de barras Yo me pongo la camiseta Y tengo que dar mínimo 10 Para que en la cancha Vean que Diego Y no niego que pueda ser bueno Pero con esa actitud El morro piensa Que la libreta Lo hará millonario Arturo Elías Ayub Quiere la fama De Christopher Wallace Y la puesta en escena De Tupac Shakur Y yo lo único que quiero Es ser caballero Para ver a este negro Debajo de mi shoe Overhead Pues ven Skull Y no hablo del salón El cero desaparece En la bolsa Si se habla de evaluación Pero en esta ocasión Hacerte un body bag Aumentará tu valor Pues al maleta Y le ve Dante Alighieri Entenderán de lo que Virgil habló Y quien no lo entendió Claramente no está A mi nivel Pues se analizan Mi letra Hay una detrás De otra Como cuando mojas papel Por eso el mensaje De mi anterior barra A lo mejor en esta Lo pueda comprender Pues ya que si se le Prende el foco Al morro Solo bajo la luz Ve el Ya que esta batalla Fue gratis Ramero Si quieren un acto Verdadero Den una feria Ahí bajo estos niños Del juego Ya que ni siquiera Me esforcé Estoy dando un 20% Pero aún así Te rebajo Para que no me des cuento Miren su cuerpo Pues con una ronda He partido al cerdo Ahora si es matadero Ya que no puedes ver Hacia el cielo Yo te ayudo No hay pedo Saco el filero Y lo pongo en su cuello Pues el güey Quiere vivir del sueño Prefiero que lo haga Durmiendo ¡Round! ¡Round! Esto es Escribe ¡Conmueve! ¡Escribe! ¡Conmueve! A huevo carnal Es buena vibra Vámonos recio negro Soy el terror Hecho realidad Para este creyente Te meto tanto miedo Que te vuelvo demente Ten cuidado Podrías picarle un ojo A alguien Si lo miras de frente Con esa nariz El inhala activo Y ve el futuro Moni vidente Puede ser Que si le pego De manera consistente El güey Le pase lo de calamardo Ya de perdista Acomodo esos dientes Y ya sé Que este güey Viene de valiente Pero no creo Que le sea suficiente Con su coeficiente Su habilidad Va a ser deficiente Y esta línea Va a parecer perico Por ¿Cómo la siente? En la siente Pongo el balazo Voy a padecer Parecer cupido Por como en tu corazón Le estoy dando flechazos Te parto el pecho Y tu tórax lo desplazo Te meto la mano ¿Y qué es lo que saco? Un marcapasos Perdón Pero ahora menos Lo entiendo ¿Cómo ni teniendo Esa madre En tus órganos internos Tú y tus frases No sean capaces De llevar bien Los tiempos? Y mientras Y mientras más Pasa el tiempo Vemos como tu nivel Cae al suelo Y desaparece Ceniza En tus freestyles Vi como todos Te ponen una putiza Es neta Chequen los videos Están para cagarse De risa Está bien cabrón Como cada vez Que sales a defenderte Quedas peor Yaritza Por favor wey Ya no le hagas a eso Que te ves bien cagado A su freestyle Le puse batista ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque solamente se ve Como estás todo trabado Todo tarado Pero bueno A la verga eso Ahora viene lo más cabrón Mejor saco las bombas Si aquí traigo la machingón Con esa te dejo Hecho cachitos Con tu cabeza Me pongo a jugar ping pong Si no Controlo esta madre Suena machimbro Me van a decir Pancho Villa Pues soy el más chingón ¿Qué güey? ¿No te gustó? Entonces saco La de las perforaciones Te vuelo las orejas En dos ocasiones ¡Pah! ¡Pah! Estas si son expansiones Y eres tan puta Que todavía me vas a pedir Que siga por tus pezones Y hablando de putas Y hablando de putas Tu novia es tan puta Que cuando me ve Me pide leche Hasta para llevar Yo le digo la castrosa ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no para de mamar Después de esto Pura sangre Te voy a ver gotear Luego me voy con tu morra Y le pongo el rifle en la cara La voy a ver gotear Pero ya Dejémonos de mamadas Literal Por ahí vi que tenías un disco Se llama César ¿verdad? En lo poco que escuché Se nota que tienes Un complejo de superioridad Según tu muy intelectual Por eso me trajeron Para poner este perro En su lugar César Milán Y si este es un coliseo Yo soy Maximus Y traigo las medidas necesarias Le rajo el vientre al César ¡Zah! ¡Zah! Esto sí es Césaria Solamente te voy a escuchar Pedirme César Mientras te están entrando Vergasos J.N. Redia Al estilo Little Césars Pero aquí güey Tú siéntete el rey Por mí qué carajo Tú quédate arriba De esa nube Que yo no te bajo Pero aunque te sientas El rey león Yo voy a ser el que pise Este escar abajo Y regresando al coliseo Va a aparecer Como en tus videos de YouTube Por como todos te ponen Pulgar abajo Y ya Para destensar el ambiente Quiero agradecer A mi oponente Por venir aquí Pararse de frente Pero como es TNT Me pongo de impertinente Conecto y activo El corta corriente Después de la explosión El ya es inexistente Todo es calma permanente ¿Ya vieron mi gente? Sí destensé el ambiente ¡Rombos! Vamos los recios Loco Usando una barra De machingón Me recordaste a una Y se la voy a decir Saco esta Con cacha de madera Porque quema Chingón Esta Se llama Marshall Mares Porque quema Chingón Esta otra es el Ferraz Porque la ves y dices Ya estuvo Ya estuvo Y mi mano es chalino Voy a jugarme un albur Con una Va Raja de oro Que si la gano Ya estuvo Sé que muchos de ustedes Quieren figurar en el top Pero si buscan la liga padre Puedo decirles que son Los típicos morros Que gritan Alardean Y la hacen de emoción Yo Soy todo lo contrario Pues entendí que con ese tipo De fuerzas opuestas Puedo llamar la atención No tienes opción El error más grande Fue haberte apuntado Pues el tiro ya te pesaba Debido a mi nombre No queda por el A calibrado O sea que por el plomo De nivel ha bajado Está desequilibrado Llame la anemia Pues a esa falta de hierro En la sangre Verán Emilio Delgado Barras de alto grado Encima del escritorio Pues al que le da Dos, tres Nueve Y sotopo de plutonio Ya que si modifico el esquema El personaje perderá desarrollo De manera que esa falta de oído Hará que regresen al mono No pregunten cómo Tampoco por qué Si me saca de mis casillas Le bajo el rostro Adivina quién Es el caso Colette Pues mando a dormir a la niña Y ahora está bajo mis pies Tengo una duda Sobre el presupuesto Que invirtieron Para armar el cartel Le pagaste por batallar Y perder Entonces por qué Le dan alquiler No sabe qué hacer Estoy harto de estas caricaturas Que a huevo Quieren entrar al papel Pero solo su cuadro Se pinta con dedos Por eso no hay Una buena imagen de él Nadie reveló Qué rollo conmigo Ni con una luz Sabe sobre exponer Entonces corto cartucho Para que entre tú y yo No haya nada que ver Esta va a ser una barra Que nada más termina En un patrón Para que lo entiendan ¿Vale? Le vuelo la cien Apunto a la cien Le vuelo la tapa Y la masa se esparce Para terminar Solo sucesos parten Tiempo Este respeto Que nos tenemos Carnales Esto es Escribe O muere Escribe O muere